Y aquí estamos de nuevo Como dice, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Que rico Que percita un carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si lo llamo y lo vienes Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieren Si ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida ¿Por qué te olvidaste de mí, mi amor? ¿Por qué? Siempre comente No se extraña el color Con mucho amor Pipi Al piso El carro Como dice, como dice Hey, hey, hey Con solo penancho Con mucho sabor Vamos, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Bueno Pues, si, 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 si Yo percita un carretero Llévame, llévame lejos, siento que me desespero Luchamos y no vienen, me dicen que no me aman Me cuentan que no me quieren, ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Dime por qué dices que no me quieres y que no me amas Ven mi chulito, si estás solito, te necesito Ven mi amorcito, ven mi chulito, si estás solito Te necesito, ven mi amorcito Vamos todos zapateando muy fuerte, gozando las palmas arriba ¡Qué lindo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo!